Las decenas de personas que ayer se acercaron al foso de los naveques se vieron sorprendidos por la iniciativa de la agrupación Mi Rol de Teatro. Conforme iban entrando, un tendero les ofrecía transformarse por unos minutos en ciudadanos de la población donde nació Jesús. La mayoría de las personas se atrevieron a enfundarse las túnicas y vestimentas de la época para relacionarse con otros personajes de Belén. Y como en aquellos tiempos, el herrero se afanaba con sus labores de armero, los pastores paseaban a las cabras e incluso había un borracho que hacía reír a los ocasionales transeúntes. Una forma de viajar en el tiempo para pequeños y mayores y donde pudieron interactuar con los que representaban otras profesiones, como el carpintero, que presumía de vender las mejores artesanías o el vendedor de telas. Una forma de trasladar a la ciudadanía al pasado y comprobar cómo se vivía en la época con un toque de alegría y diversión. El vestido de Belén, cala de moda, solo abrigo y comodidad. Durante y ocasión para los hombres y los velos para la mujer. Vengan, vengan. No se pierdan la oportunidad de darse un paseo por Belén vestidos como en la época. Vamos. Y ahora, vamos. Vengan, vengan. Vamos. El BBVA cambia por la mañana. Tengo cambio. Es graciosa. El BBVA cambia por la mañana. Señora, el mejor carpintero de San José de Sociedad Limitada. No, porque solo soy yo. Ya está. Yo quiero ser. Yo quiero ser. ¡Para, para, para! ¡Para, para! Me gusta. Sí. ¡Para! ¡Vente! 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 ¿Quiere ayudar, chicos? ¿Aquí le quiero ayudar? ¡Ahorre, Pablo! ¡Ayuda! Pues venid al yunque.